Si has entrado a este vídeo es probablemente porque estés también desmotivado Mira, no te voy a mentir, yo he hecho este vídeo porque llevo unos días flojo, llevo unos días desmotivado No por cómo están funcionando todos los proyectos en los que estoy metido, todos los objetivos que yo tengo Sino desmotivado porque al final el ser humano es así Creo que nos cuesta mucho entender que cuando estamos en una etapa de felicidad Esa etapa de felicidad algún día se va a acabar, no por ningún factor externo en nuestra vida o algo que ha pasado mal O algo que nosotros hayamos hecho mal, sino porque esto funciona así, somos seres humanos Hay momentos en los que estamos muy arriba y hay momentos en los que estamos muy abajo Y debemos aprender a valorar los momentos en los que estamos arriba y aprender a aceptar los momentos en los que estamos abajo Y ser consciente de que ambos momentos, tanto arriba con mucha felicidad como abajo, con mucha tristeza y mucha desmotivación Ambos van a pasar ¿Qué pasa? Que el problema es que nosotros nos rayamos aún más porque luego encima llegamos a Instagram Ya vamos al móvil, vemos las redes sociales y vemos que todo el mundo se lo está pasando genial Todo el mundo, fíjate que guay con sus amigos, como... ¿Qué planes más chulos se hacen? Anda mira, pues están en el cine, ay que guay, mira este sitio de viaje a otro país Oh, que vida es más chula Y yo, por ejemplo, estoy aquí tirado en la cama, aburrido mirando al techo Joder, pues mi vida sí que es aburrida, ¿no? Déjate de mierdas, tío, le pasa a todo el mundo O sea, esa realidad que acabas de tener tú ahora mismo Eso me ha pasado a mí, le ha pasado a la persona más posterior de Instagram Y ha pasado a todo el mundo Porque al final los seres humanos todos pasamos por las mismas etapas Todos queremos mostrar lo felices que somos y lo bien que nos va la vida Y lo bien que estamos en todos los ámbitos de nuestra vida por redes sociales Pero nunca enseñamos lo que hay detrás La desmotivación que hay detrás Los momentos de bajón, los momentos de tristeza que pasamos todos Entonces, si ahora estás en un momento de bajón o en un momento de tristeza Es por dos motivos Uno, pues porque simplemente estás de tristeza y de bajón Entonces lo único que tienes que hacer es adaptarlo Seguir con el camino que estabas llevando Porque en principio es un camino que has elegido tú antes previamente Has meditado previamente Y has visto que es el camino que te va a llevar a la versión que tú quieres ver dentro de 5, 6, 7 años O, si aún no sabes qué camino coger Empieza a replantearte un poco las cosas Empieza a replantearte un poco el estilo de vida que estás llevando Te está gustando la gente con la que estás saliendo de fiesta Te está gustando el ritmo con el que sales de fiesta Te está gustando la forma en la que te plantean los estudios Te está gustando las veces que vas a entrenar durante todos los días Las veces que haces deporte, cómo comes Todas las cosas te están gustando Vale, si no te están gustando Realmente es porque debas de cambiarlo Y debas de cambiarlo a una versión de ti mismo mejor A una versión de ti mismo que hace las cosas bien De primeras te va a parecer que es muy difícil De primeras te va a parecer que es muy complicado para ti Que es un paso que es muy grande Que no vas a poder estar a la altura Pero haz de caso que simplemente es coger hábito Coger rutina En verdad es un día en el cual a lo mejor De todas las cosas que te has propuesto Vas a fallar con la comida Vas a fallar el gimnasio Vale, muy bien Es que no tienes que hacer todo de golpe Ves poco a poco introduciendo nuevos hábitos en tu vida Por ejemplo, no has ido al gimnasio Vale, pues empieza a ir dos días a la semana Empieza a ir un día a la semana Estarte así un mes entero Luego al siguiente mes Estarte dos días a la semana Así, hasta que al final habrá un punto Que será que estará tatuado en ti Ir a entrenar, estará tatuado a ti Ir una, dos, tres, cuatro veces a la semana Ir a entrenar Y si no vas a entrenar Los notarás en tu felicidad Luego, por ejemplo, la comida O meterte en proyectos O empezar a aprender Y a luchar por aquello que quieres en un futuro Mucha gente que me habla Dice Tío, pero lo de no te lo estudien ¿Por qué es? Lo de no te lo estudien básicamente Es una filosofía de vida En la cual pensamos Que la gente que está estudiando No debe perder el tiempo Simplemente estudiando Lo que está estudiando en la carrera ¿Por qué? Porque cuando acaben los cuatro años O cinco o seis de carrera que tengan Se van a encontrar con el ostión de la realidad De que hay una competencia brutal De que no tienes nada ganado Y que no te aseguran nada Por tener la carrera Por eso mismo debemos ya buscarnos la vida Tenemos ahora mismo cuatro años de ventaja Para ello Tres, dos No sé en qué caso estará cada uno Pero todos tenemos años de ventaja Para empezar ya a luchar por lo que queremos Y empezar ya a formarnos Y a ser extraordinarios Y a ser personas que realmente destacan Y sobresalen de la media Así que Tío Si estás desmotivado Plantéate los objetivos Que te has propuesto antes O si no te has planteado ningún objetivo Ponte objetivos Ponte un estilo de vida Meta Al que quieres llegar Dos Si ya tienes ese estilo de vida Meta Al que quieres llegar Y estás ya luchando por él Tranquilo Es normal que estés de bajón No es porque lo que estás haciendo No está mal No sirve para nada Sino simplemente es porque Estás en un momento de bajón Tienes que coger fuerzas Coger disciplina Coger trabajo Y seguir trabajando Porque sí Todo el mundo está desmotivado Así que por el hecho de que tú estés desmotivado Ahora y estés de bajón No quiere decir que aquí A una semana A dos, a tres Vuelvas a estar motivado Y no quiere decir que por estar desmotivado Tienes que dejar de trabajar Tienes que dejar de luchar por los sueños Que tú en un día has pensado Y has decidido Invertir tu tiempo en ello No te caigas tío De verdad que por estar desmotivado No quiere decir que todos tus proyectos Todos tus objetivos Todos tus sueños Se han ido a la mierda Simplemente es tu mente Que está intentando jugar contigo Para ver si eres lo suficientemente fuerte Mentalmente Para poder llegar a ese estilo de vida Al que tú quieres llegar Mucho ánimo chicos Gracias